La Fiscalía Capitalina dio a conocer que son falsos los documentos que avalan el supuesto caso de espionaje que reveló un medio estadounidense. Esta es la información completa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continúa las investigaciones del caso de un presunto espionaje de actores políticos por parte de la institución y el cual fue revelado por el periódico The New York Times. En ese sentido, como lo señalamos en su momento, iniciamos una indagatoria en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, cuyos representantes sociales han realizado diversas diligencias para integrar dicha carpeta por la posible comisión del delito de falsificación de documento. El Ministerio Público recabó las entrevistas de un exfiscal de investigación del delito de secuestro, del fiscal de investigación de asuntos relevantes, del fiscal especializado para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas, así como de un Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, a quienes el diario estadounidense señala como quienes solicitaron información a una compañía telefónica. De lo anterior se desprende que dichas personas señalaron en sus entrevistas ministeriales que no reconocen sus firmas ni haber enviado las solicitudes de información referidas. La Fiscalía Capitalina dio intervención a expertos en grafoscopía para la fijación de las firmas de los declarantes mencionados, por lo que ya trabajan en la conclusión de los dictámenes correspondientes. La dependencia solicitó a la empresa telefónica información de las solicitudes que recibió, sin embargo, refirió que no cuenta con documentos originales, por lo que la Fiscalía de la Ciudad de México aseveró. Todo acto de investigación relacionado con telecomunicaciones solicitado por la Fiscalía General de Justicia es ejecutado con estricto apego a la ley. Quienes aseguran lo contrario, mienten. La Fiscalía investiga delitos, no da seguimiento a las actividades de actores políticos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguró que no espía a personajes políticos de ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. Esto en relación a la publicación de un reportaje del diario The New York Times, en que aseguró que en 2021 la Fiscalía Capitalina investigó las líneas telefónicas de personajes políticos. Heraldo Media Group, Luis Pérez Cautaz. Mario, hasta aquí con la información. Me despido, les deseo un excelente fin de semana. Recuerda que seguimos en contacto a través de redes sociales, en todas las plataformas. Me encuentra como Feli Carnaya, además de las cuentas del Heraldo de México, Heraldo Televisión. Desearles una feliz Navidad a todos y aquí nos vemos el lunes. Muchas gracias, Feli. Igualmente para ti, muy buen viernes, buen fin de semana y feliz Navidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!